Hola, soy yo. ¿Ya te cambiaste? ¡No te cambies! ¡Es difícil! Es súper fácil, solo marca y pide yo. ¡Puedes tener tu línea! No pierdes nada y te quedas con tu mismo número. ¿Qué pretendes, eh? Obtener más pagando menos. ¡Ambiciosa! Cámbiate ya, pruébalo. No pierdes nada. Teléfono, cable, internet. Desde 499 pesos al mes. Pide yo. Solo en Megacable. ¡No me dejes! No eres tú. Soy yo. No eres tú. No eres tú.